¿Qué es el Jardín Hidalgo? Que es el primer libro de Ríos con la editorial del Chamuco, el Fisgón, el Patricio, todos los colaboradores del Chamuco, los sobrinos del Averno, va a haber música, va a estar un grupo que se llama Caña Brava, que es un grupo fantástico, y lo más importante, creen que lo más importante, es que vamos a estar ahí, y me incluyo porque yo soy lector del Chamuco, vamos a estar los lectores del Chamuco. Que somos una familia muy solidaria, y que es por ellos, por los lectores del Chamuco, por los que es este festejo.